Con 21 votos a favor y solamente 4 en contra, los diputados de la Asamblea Departamental de Antioquia tomaron la decisión de convertir a la empresa de licores de Antioquia en una empresa industrial y comercial del Estado. Todos los diputados hemos estado muy tranquilos porque el gobierno ha colocado el primer artículo, es que será 100% pública. Lo otro es que queda un artículo que es muy importante para la economía de muchos antioqueños, que los cañicultores del Departamento de Antioquia van a tener la oportunidad de vender mieles a la fábrica de licores de Antioquia. Las críticas han sido fuertes, uno de ellos es la estabilidad laboral de todos los trabajadores, 343 trabajadores del Departamento de Antioquia no logran esa estabilidad. Vamos a un limbo jurídico y va a pasar el tiempo para poder solucionar el tema. Y el otro tiene que ver con el camino hacia la privatización de la fábrica de licores de Antioquia. El apoyo al proyecto de ordenanza fue contundente. Los diputados aprobaron proposiciones y sometieron propuestas a la Administración Departamental que fueron incluidas. Le queremos decir a los antioqueños que la fábrica de licores de Antioquia será 100% pública. Con esta decisión se cumple la solicitud del Consejo de Estado, quien desde el 2018 había solicitado a la fábrica de licores de Antioquia cambiar su naturaleza jurídica de empresa departamental a una empresa industrial y comercial del Estado.